Bien, en dobles perdimos el primer partido, siendo la pareja uno, y de torneo, el cuadro principal, y en cinglas perdí en octavos de final. Bien, ¿contra quién? Contra Eugenia Ganga, la número uno del torneo. Bueno, ya estás obviamente habituada a rozarte con las mejores de la Argentina. Sí, la verdad que sí, más siendo el primer año sub-16, todavía me queda un año en esa categoría, tengo esa desventaja, tocarme con chicas de la categoría segundo año. Bien, por ende es un año de experiencias este. Sí, la verdad que sí. Bien, ¿el próximo torneo cuál es? El próximo torneo es en la provincia de San Miguel, Buenos Aires. El último es nacional y sudamericano. Bien, ¿también sirve para sumar puntos? Sí, nacionales y a nivel sudamericano, internacionales. Bien, ¿en qué ranking estás ahora? Digamos, ¿conocés, lo llevás, te importa mucho eso, no te importa nada? Sí, la verdad que el ranking me importa, no me importa mucho. Estoy en el ranking nacional, estoy 12, y bueno, y en el sudamericano no sé, porque, bueno, no jugué muchos torneos sudamericanos y se me van perdiendo los puntos. Bien. Bueno, te vemos por allí entrenar casi como un relojito suizo, no fallás. ¿Cuáles son tus días de entrenamiento? ¿Cómo es una rutina tuya de entrenamiento para prepararte y ser la número 12 de la Argentina? Estoy entrenando lunes por la tarde, después, bueno, a la hora de la siesta. Lunes, miércoles, jueves y viernes, tenis. Y los martes cada 15 días que viene el profesor de Galvez. Y bueno, físico, ahora estoy haciendo tres veces a la semana. Es decir, ¿cuatro veces a la semana tenis? Tenis y tres físicos. Y tres físicos, ¿no tenés descanso? Poco. Poco. Sí. Bien. ¿Y cada una de las rutinas de entrenamiento cuánto tiempo demanda? Y en tenis es una hora y media y en físico también una hora y media, dos. Bien. ¿Vos notás tus avances? Digo, porque para llegar a este lugar en el ranking, para estar considerada entre las mejores de la Argentina, ya con tan solo 15 años, digo, ¿vos notás este avance también? ¿O te ves que te falta, que no fue todo lo esperado este año? No, la verdad que este año fue mejor de lo que esperaba. Bueno, todos estos torneos que hubo acá en San Carlos y en la zona, yo creo que fueron los mejores torneos, no solamente porque jugué muy bien, sino que también subí experiencia. Y bueno, la verdad que no me esperaba estar 12 en el ranking nacional de SU-16, siendo el primer año de la categoría. Así que bueno, espero que el año que viene me vaya mejor. Sabés que está considerado el tenis un deporte ciertamente elitista, es decir, caro. ¿Cómo se afrontan todo este tipo de viajes? Sí, la verdad que sí. Bueno, los torneos es muy complicado, no solamente dentro del club, sino la inscripción, el hospedaje, la comida, bueno, todo eso suma bastante y bueno, gracias a los sponsors puedo viajar. Bien, ¿quiénes son los sponsors, te acordás? Sí, la Municipalidad de San Carlos Centro, Aquacervice y ahora se sumó Cubeta by Country que bueno, me va a ayudar con la ropa. Bien, sin estos apoyos es casi imposible, ¿no? Sí, la verdad que sí. La Municipalidad me apoya un montón, Aquacervice también y bueno, yo creo que con eso me alcanza para poder viajar. Bien. Tini, ¿y para el año que viene, cuáles son los torneos, digamos, que tenés que llegar muy preparada? Y los torneos del año que viene, bueno, van a ser unos en, algunos en River, en Buenos Aires y otros como los que se jugaron acá en San Carlos, profesionales, que bueno, esos son profesionales nacionales también que suman plata, plata de premio y bueno, como se jugaba acá ahí en la región. Bien. ¿Llegó algún premio de plata ya? Sí. ¿Sí? Sí, algo ayudó a eso. Eso algo ayuda, ¿no? Sí, bastante. ¿Siempre te desenvolviste dentro del argentino o tuviste la posibilidad de viajar ya? No, todavía, ahora este año que empecé a viajar sola, sin mi familia, que bueno, también eso es un gasto menos porque antes se viajaba de edad dos y ahora también era otro gasto, empecé a viajar sola y bueno, yo creo que los gastos se bajaron un poco y sí, no, siempre viajé acá en la Argentina. Bien. Todos dicen que hay una ayuda, una situación de lucha mental muy fuerte del tenista porque está muy solo. Sí, jugando así en cingles sos vos nomás, no es un equipo que como el fútbol, el hockey, que tenés compañeros, sos vos y la raqueta que te tenés que desenvolver vos sola y bueno, en doble que está tu compañera, que yo también me apoyo mucho en el doble, que tengo una amiga al lado que también me apoyo un montón. Muy bien. Próximo torneo entonces antes de fin de año, ¿cuál es? San Miguel. 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 Gracias.